Así es, Alfredo. Hay varios estudios que dicen que el trabajo número uno para inmigrantes en el estado es ser un cocinero. Un estudio en el Pew Research Center reporta que en el 2012, en el grupo de ocupación, el 17% de personas nacidas en los Estados Unidos trabajaban en servicio al cliente, mientras que el 23% de personas indocumentadas trabajaban en esta categoría. Y con estadísticas hechas en el census del 2013, se ha decidido que en el estado de Oklahoma, la mayoría de los inmigrantes trabajan como cocineros. ¿Por qué será que inmigrantes deciden trabajar como cocineros cuando vienen a los Estados Unidos? Es bonito, ¿verdad? Hay muchas oportunidades. De ahí donde somos nosotros, se viene uno de allá. La misma gente allá nos apoyamos unos a otros, ¿verdad? Si se ocupa lo que sea, tratamos de hacerles el favor, que uno pueda ayudarlos. Pues me gustó porque es un trabajo muy bien, aparte que mi familia, todo depende de cocineros. Entonces viene algo hereditario, se podría decir. Le pregunté a estos cocineros de Jalisco si ya sabían cocinar antes de venir a los Estados Unidos. No, allá en México, pues mi familia es comerciante, ya nos dedicamos al comercio. Y aquí en Estados Unidos, en el 2010 vine por primera vez y de ahí para acá fue cuando empecé. Aunque la madre de Roberto siempre cocinaba para su familia, ya le interesaba. Siempre me ha gustado cocinar, como es algo que toda la gente tiene que comer, me gusta mucho. Pelayo dice que a veces puede ser difícil cuando apenas aprendes a cocinar. Ya después, como es algo que te gusta, le vas agarrando poco a poco. Hay días que están bien duros, ¿verdad? Hay días que están más calmados, pero el trabajo cocinero es bonito porque nunca le falta uno. Llueva, truene, neve, lo que sea, uno tiene su trabajo seguro. Y al norte del estado, en Kansas, el trabajo número uno para inmigrantes es la cocina y al sur, en Texas, es la limpieza. Esto ha sido todo mi parte. Regreso contigo, Alfredo.